Fui como un ángel caído, preso de mi libertad, hasta que te conocí por esas calles. Te agradezco que sanes mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos el resplandor de un verde talismán. Si al final esta vida es un sueño, solo sé que a tu lado me quiero despertar, amanecer una vez más.